La moncha negra de José Díaz Oye Impagables como siempre Y sigue la onda Los Babies de la Cumbia Hay tristeza en mi alma Y hay uno dentro de mi Tu juraste es amarme Hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Y acto dentro de mi Para mi gente, Chupaca Alex Hay tristeza en mi alma Y acto dentro de mi Tu juraste es amarme Hoy me dejas así Al gritarse en mi alma Y acto dentro de mi Al gritarse en mi alma Tú no tienes compasión Tú no sabes creer Tú no sabes amar Por rendir en el tal vez Por rendir en el tal vez Por rendir en el tal vez Ese Miguel Grau Pero de los bares Y las cantinas ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y dónde están los hombres? Los hombres que nunca lloran Por amor ¿Sí o no, Gasparín? Ese Gasparín Buena Melisa Un día voy decir Los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Mucha vez yo he llorado Ampanada en la oscuridad Recordando a mi amada Recordando a mi amada Si el hijo me preguntaba ¿Por qué tanto lloró? Pero le contesté Y lloró por la mujer A quien yo tanto quiero Si el hijo me preguntaba Si el hijo me preguntaba A quien yo tanto amó Y sale por mi Ay, 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 ay Uh, 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 uh Yo nací, señoras y señores Comiendo la cintura Comiendo la cintura La cabera La cintura La cintura La cintura La cintura Pegadito 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 Y aquí Presentamos Una canción Para todas las reinas Y para todos los reyes Aquí son los baby toneros Como siempre Y ahora Se viene la tormenta Con un De la gente de los bases Cielo Gasparín Calle fina Producción Eh, pa, eh, pa, eh, pa Eh, pa Tormenta, tormenta, tormenta ¿Qué pasaría? ¿Quién será de mí? Solo quedaré a la tarea ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No hay razón de terminar, amor Jamás imaginé, no te diría Fue aquella noche de tormenta La que destrozó mi corazón Tanto se dio juntos que vivimos Se terminó hoy con ese adiós No, 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 por favor No, 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 por favor Para mi Rosita Junior de la Tercera Se nos va Martín, se nos va Turmenta Tormenta, tormenta Tormenta, tormenta ¿Qué te pasa ya? ¿Quién será de mí? Solo quedaré a la tarea ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No hay razón de terminar, amor Jamás imaginé, no te diría No, 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 por favor Fue aquella noche de tormenta La que destrozó mi corazón Tanto se dio juntos que vivimos Se terminó hoy con ese adiós No, 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 por favor No, 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 por favor Lawyer Y Marececía gozando Adivienzan los babies de la cumbia Daisy Vuela atrás Estos son los éxitos y Malouvers Elicubrello de Tasmania Con cariño Ahí en Lurana Salud, Salud En el Rico Canadá ¡Claro que siguen los llores, amigos! ¡Y hoy en Vila, producciones! ¡Oye, qué bonito! ¡Hoy a pasarlo para la cantina disfrutando! ¡Mira, osita, chinito! ¡Vamos a la cantina! ¡Señora, se señora!